Se amplía el presupuesto en salud en 40 mil millones de pesos y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del país. Ya está el presupuesto para 107 mil escuelas que van a tener su presupuesto, cada escuela, para que la sociedad de padres y familia se haga cargo con ese presupuesto de mantener en buen estado los planteles educativos. Entonces, estoy muy contento el que se haya llevado a cabo esta aprobación. Agradecerle mucho a los legisladores, porque ya salimos de esto, hay continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a millones de mexicanos.